A ti, el más inocente, a ti, el único gente, a ti, mi rey y señor, mi Dios y salvador, te crucificaron. Tus manos y pies clavaron y tuyo acercabas. Más, no te paso por morir, sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía, bendito Señor, adoro tu cuerpo, que me entregaste por amor. Bendita Eucaristía, bendito Señor, ya no soy yo quien vive en él, eres tú quien vive en mí. Yo puedo recibirte, comparte y hacerte parte de mí. Sí, eres mi Dios, tan pequeño en ese pedazo de paz. Bendita Eucaristía, bendito Señor, bendito Señor, adoro tu cuerpo, que me entregaste por amor. Bendita Eucaristía, bendito Señor, 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 bendito Señor,